En el vídeo de hoy te traigo la segunda parte de cómo reciclar botellas de cerveza si te perdiste en la primera te la dejo en pantalla y también al final de este vídeo suscríbete al canal y activa la campanita para recibir gratis todas mis ideas y si quieres ver las tres botellas de hoy quédate conmigo que empezamos con el paso a paso vamos con la idea número uno voy a empezar haciendo lo mismo en todas las botellas le voy a dar una capa de gesso de decor media para preparar la superficie y que la pintura agarre mejor voy a utilizar un pincel de esponja dando toquecitos pero también puede utilizar un pincel normal mientras pintó la botella te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver así que no olvides seguirme sobre todo por instagram y si haces alguna de mis manualidades no olvides enviarme una foto una vez aplicado el gesso voy a dejar secar completamente la botella y cuando esté seca la voy a pintar con la pintura acrílica americana en el tono laguna este es uno de mis colores favoritos cuál es el tuyo déjamelo en los comentarios esta pintura como veis cubre muchísimo pero yo le voy a dar dos capas para que el color sea más intenso dejando secar muy bien la primera para aplicar la segunda esta botella nos va a servir y la vamos a transformar en una pizarra utilizando esta pintura de decor cualquier superficie que pintes con esta pintura la puedes convertir en una pizarra sólo hay que seguir las instrucciones del fabricante que son muy fáciles tienes que darle dos capas y dejar secar entre una y otra una hora la primera capa la tienes que hacer vertical y la segunda horizontal una vez aplicada las dos capas de pintura para pizarra hay que dejarla secar completamente durante 24 horas antes de poder escribir con una tiza la botella ya está completamente seca y la voy a decorar ahora con este cordón don lo style lo voy a pegar con silicona caliente así queda el cordón en la parte de arriba y también lo voy a colocar en la parte inferior sigo la decoración con estos triángulos de goma eva que he hecho con mi perforador a los voy a pegar en la parte superior de la botella al final me quedó un hueco y le he puesto el fucsia y la botella ya está terminada lista para que pueda escribir con tiza lo que quiera por ejemplo si hace una fiesta puede escribir el nombre de la persona que se tiene que sentar ahí o le puedes dejar un mensaje bonito a alguien especial a tu padre a tu madre a algún amigo etcétera como veis la tiza se borra perfectamente y podéis escribir todas las veces que queráis esta pintura es la caña os la dejo abajo en la descripción del vídeo igual que todos los materiales que voy a usar por si queréis conseguir alguno y recordad que si sois dos lunáticos tenéis un 5% si metéis mi cupón así que que no se olvide vamos por la idea número 2 lo primero que voy a hacer va a ser formar la palabra love con estos troqueles y goma eva si no tiene esta máquina te la dejo abajo en la descripción por si quieres conseguirla y si no la tienes o no te la puedes comprar pues puedes usar letras de madera que ya tenga o letras de goma eva que ya vienen hechas en bolsitas voy a pegar la palabra love en la botella utilizando silicona caliente y abajo le voy a añadir un corazón ahora la voy a pintar utilizando el color zinc de la pintura acrílica americana de decoart lo voy a aplicar con este pincel y voy a incidir sobre todo las letras para pintar bien todos los huecos también le voy a dar dos capas mientras termino de pintar voy a mandar los saludos de esta semana que se van para juani jiménez maricarmen benítez alicia cuesta jorge serret y juan paredes un besote para todos y si quieres que te mande un salud en el próximo vídeo es muy fácil sólo me tienes que dejar un comentario aquí abajo que ponga botellas de cristal y en el próximo vídeo te saludaré sigo dando las sombras con el color gris piedra voy a aplicar poca cantidad de pintura para resaltar las letras y también para hacer un efecto piedra es muy fácil como estás viendo una vez pintada la voy a proteger utilizando este barniz en spray de decoart los tienes mate y en brillo este es mate sigo decorando la botella con esta cuerda la voy a pegar y le voy a dar unas cuantas vueltas pero esto es a tu gusto para terminar la decoración voy a pegarle una flor de papel en color amarillo y una mariposa esto le va a dar un poco de movimiento y listo este modelo ya está terminado lo podéis colocar encima de un mueble o en nuestra habitación seguro que queda genial vamos por la idea número 3 para empezar he hecho con una perforadora este círculo o galleta me va a servir de guía lo voy a colocar encima de la botella y voy a trazar el contorno con un lápiz con la pistola de silicona voy a hacer un diseño en relieve alrededor del círculo que había dibujado con el lápiz esto es libre y lo puede hacer como más te guste puede hacer como hojas espirales círculos puntitos eso ya depende de tu imaginación ¡Vac! una vez terminado y seco este proceso voy a pintar la botella con el color rojo cereza le voy a dar dos capas para que quede un rojo intenso los detalles de la botella los voy a hacer con el color oro espléndido de esta pintura metalizada de decoart voy a empezar pintando la boquilla pero no quiero que sea un dorado intenso quiero que sea como un poco transparente y desgastado así que solo le voy a dar una capa también voy a utilizar la pintura dorada para el relieve que hice con la pistola de silicona con poquita pintura le voy dando toques y así veis resalta un montón le voy a dar un poco de brillo con esta pintura que tiene pequeñas partículas de purpurina de decoart es súper bonita y el efecto es genial esta botella creo que es fantástica para las fechas de navidad porque se pueden colocar en una mesa con el nombre del invitado es que se tiene que sentar o decorar simplemente para poner alguna vela o algo también quedaría muy bien ahora he hecho esta galleta con esta perforadora y le voy a poner la inicial de mi nombre como he dicho se puede utilizar para que se sienten los invitados en una fiesta ahora la voy a pegar en el centro de la botella y voy a terminar la decoración con unas perlas doradas las voy a colocar en la etiqueta y también por algunas zonas de la botella y listo terminado el modelo 3 y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado si así déjame tu dedito arriba y no te vayas sin dejarme un comentario diciendo qué modelo ha sido tu favorito el modelo 1 el modelo 2 o el modelo 3 nos vemos muy pronto y ahora en pantalla te dejo otra idea de reciclaje que seguro que te encantan chao no te vayas sin dejarme un comentario